Quiero hablaros en esta tarde, hermanos, con nosotros en esta hora. Que digan nuestra hermana Julia, bendito sea Dios, que ya la tenemos en medio nuestro. Qué maravilloso es Dios, que Dios, hermanos, siempre cuida a sus hijos, bendito sea el Señor. Gracias, hermanos, a nuestro Dios por esta oportunidad que Dios me concede poder estar nuevamente al frente de un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Un pueblo que ha sido redimido, bendito sea Dios, y que estamos día tras día luchando para poder alcanzar, amados hermanos, ese anhelo, bendito sea Dios. Ese garantón, poder llegar a la presencia de nuestro Dios. No vamos a perder más tiempo, hermanos, ya que el tiempo se va rápido, bendito sea Dios. Y le voy a invitar en esta tarde que busquen Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18, en esta maravillosa hora. Saludamos a todos los hermanos que van a estar viendo, bendito sea Dios, los que están conectados. Un saludo de la iglesia profética Puerta del Cielo acá, y vayan, bendito sea Dios. Un saludo hasta donde estemos llegando, un saludo a los pastores, evangelistas, todo aquel que pregona, bendito sea Dios, la venida de Cristo, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16, bendito sea Dios, al 18, lo leemos, si usted ya lo tiene, si no lo tiene, pues esperamos a que lo busquen. Gloria a Jesús, en esta tarde, amados hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Ahora sí, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. A ver, dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia, perdón, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo, por la fe, vivirá. Damos gracias al Señor. Padre, buen Dios que estás en los cielos, Señor, gracias. En esta tarde, Señor amado, por esta oportunidad, Dios mío, que me concedes, Padre amado, poder estar, Señor, amado Jesús, ante tu pueblo. Dios mío, este rebaño, señores, que usted, amado Jesús Cristo, ha comprado a precios de sangre. Le pido en esta tarde, Señor, que Dios mío amado, que hables a nuestras vidas, que hables conforme a la necesidad, Señor, que hay en nosotros. Padre santo, hay una audiencia que está viendo que está en sintonía en esta tarde. Le pido, Dios, que bendiga sus vidas, Señor amado, que si hay enfermedad, usted sea sanando. A través del mensaje está siendo predicado, Dios mío, que se esté libertando al cautivo, que sea usted, Dios eterno. Padre amado, levantando al caído en esta tarde, señores. Padre, que el nombre poderoso de Cristo, la honra es suya, Señor, la gloria es para usted, amado Dios. Hata y reprende, Dios mío, todo principado, toda fuente de las tinieblas en esta tarde, señores. Y que en este lugar, Dios mío amado, haya libertad para adorarte, para glorificar tu nombre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amados hermanos, bendito sea Dios, pero que su alabanza, hermanos, siempre sea para el Señor. Bendito sea Dios. Acostumbrémonos cada día, amados hermanos, a darle la gloria a Dios, a darle la honra al Señor. No se preocupe quién está aquí al frente, no se preocupe quién está predicando. Usted encárguese, amados hermanos, de darle la adoración al Señor. Lo guste, no lo guste, lo que escuchamos, hermanos, la gloria tiene que ser para Dios. Bendito sea el Señor. Porque muchas veces, hermanos, nos acostumbramos que cuando la palabra nos gusta, estamos alegres, contentos, estamos dando gloria a Dios, estamos que saltamos, amados hermanos. Pero cuando la palabra nos toca la herida, amados hermanos, estamos enojados, estamos ahí, amados hermanos, todos empurrados. Bendito sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos? No tiene que haber diferencia, bendito sea Dios. Hay que adorar en todo nuestro Señor Jesucristo. Así como los hermanos ayer, el domingo, perdón, se prometieron amarse hasta la muerte en las buenas y en las malas. En el Evangelio hay que adorar en las buenas y en las malas también, bendito sea Dios en esta cara de él. Denle la gloria al Señor en esta hora, bendito sea Dios, porque es para él. El tema, amados hermanos, se titula, actualidad divina, bendito sea Dios. La actualidad divina, amados hermanos, que la iglesia debe obtener o que debe tener en sus manos, bendito sea Dios. Paula empieza hablando, amados hermanos, bendito sea Dios, de esta manera, bendito sea el Señor. Porque él iba a llegar a Roma, bendito sea Dios, a predicar esta palabra, bendito sea Dios. Y él desde antes, amados hermanos, les avisa, bendito sea Dios, que iba a llegar, que estuvieran ahí preparados, bendito sea Dios. Pero que de algo que debían de tener en cuenta estos romanos, amados hermanos, que él los iba a avergonzar, bendito sea Dios, del Dios que él les iba a predicar, del Dios que él les iba a anunciar, amados hermanos. Él les dice que no se iba a avergonzar o que no se avergüenza, porque era un poder, amados hermanos, que había recibido de parte del Señor. Era un poder, amados hermanos, bendito sea Dios, que Pablo tenía. Y ese poder, amados hermanos, está en la iglesia, está en estos días, está en la iglesia, amados hermanos, ese poder glorioso, ese poder divino, ese poder, amados hermanos, que descendió del cielo para entrar en nuestras vidas. Para entrar, amados hermanos, en nuestros corazones, bendito sea Dios, como iglesia, como pueblo del Señor, tenemos, amados hermanos, la misma autoridad que Pablo tenía, bendito sea Dios. Tenemos, amados hermanos, ese mismo poder que Pablo decía, que él no se avergonzaba, bendito sea Dios, porque el poder que él tenía era un poder, amados hermanos, bendito sea el Señor, que era transmitido a través del Evangelio. A través, amados hermanos, de las buenas nuevas de salvación, bendito sea Dios. Miren qué importante es cuando usted y yo compartimos la palabra de Dios con el amigo, con aquel que no conoce, amados hermanos, le estamos enseñando que el poder del Señor, amados hermanos, no avergüenza, bendito sea Dios. El poder del Evangelio no avergüenza a nadie, sino que le da, amados hermanos, fuerzas para seguir hacia adelante. Fuerza, amados hermanos, para continuar, bendito sea el Señor, aunque sea, amados hermanos, apenas que vayamos, pero vamos con una fe, amados hermanos, bendito sea Dios, que vamos a sobrevivir y vamos a alcanzar el objetivo. Porque Pablo termina diciendo, bendito sea Dios, en estos versículos, que, amados hermanos, que esto es por fe, bendito sea Dios, se manifiesta por fe, amados hermanos, ¿por qué? Porque dice que el justo por la fe vivirá, bendito sea Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos por fe? ¿Cuántos tenemos fe, amados hermanos, que el Señor nos va a levantar, nos va a llevar desde la tierra? Amén. Para obtener esa fe, amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a padecer lo que Pablo padeció, bendito sea Dios. Porque Pablo tuvo esa fe, amados hermanos, no sentado en una silla, no sentado en un sofá viendo televisión, no comiendo, amados hermanos, cada rato, no. Pablo tuvo esa fe, amados hermanos, de rodillas, bendito sea Dios. El ayuno, amados hermanos, en vigilia, obtuvo esa fe, amados hermanos. Por eso él testificaba que él no se avergonzaba de lo que el Señor le había enseñado, de lo que Dios le había mostrado, bendito sea Dios. Que era, amados hermanos, un poder glorioso, amados hermanos. El evangelio, bendito sea Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder, amados hermanos, un poder tan grande que el amigo, que la amiga que esté en medio de nuestros en esta noche, si ella se atreve, bendito sea el Señor, entregar ese corazón a Cristo, se va a dar cuenta que el evangelio es tan poderoso que su vida la va a cambiar. Que su vida ya no va a ser la misma, va a salir de este lugar bendecida, va a salir de este lugar con deseos de vivir, va a salir de este lugar con el deseo de transmitir vida a los demás, bendito sea Dios. De eso se trata el evangelio, amados hermanos, de dar vida al que no la tiene, bendito sea Dios. De levantar al caído, amados hermanos, transformar al borracho, transformar al drogadicto, amados hermanos. De eso se trata el evangelio, bendito sea Dios. Ese poder, amados hermanos, es tan divino, bendito sea Dios, que el hombre, por tan malo que sea, por tan asesino, tan pecador que sea, Dios lo transforma a través de su palabra, a través de este evangelio, a través de este poder, amados hermanos, que nosotros tenemos. Y que no nos damos cuenta que es tan poderoso. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, no queremos meterlo con Dios. No queremos, amados hermanos, que Dios trabaje en nuestras vidas. No queremos que Dios nos transforme a nosotros, amados hermanos, que los haga discípulos de él, bendito sea el Señor. Así como Jesucristo hizo, amados hermanos, de aquellos discípulos, les dio autoridad, les dio poder, les dio todo, amados hermanos, para ir por todos los lugares, bendito sea Dios. Y ese mismo poder, de ese mismo poder, estaba hablando Pablo en esta ocasión. En Mateo, capítulo 10, versículo 1, dice, amados hermanos, Jesucristo, oiga lo que dice Jesús. Acompáñenme a Mateo, capítulo 10. Bendito sea Dios en esta hora. Grata y maravilloso es Dios. 10.1 dice, bendito sea el Señor. Entonces, dice, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Miren, qué maravilloso, amados hermanos. Pablo, amados hermanos, para él no era nuevo este poder que él estaba experimentando. El Evangelio no da poder, amados hermanos, sobre los demonios, bendito sea Dios. El Evangelio no da poder, amados hermanos, sobre principados, sobre potestades, sobre, amados hermanos, toda hueste del mal, bendito sea Dios. Aunque el diablo se levante, amados hermanos, como gigante, bendito sea Dios, usted y yo, amados hermanos, como David, con una pequeña ote y una piedra, amados hermanos, con fe, vamos a derribar. ¿Por qué? Porque el poder que esté en usted, el poder que esté en cada uno de nosotros, no se compara, amados hermanos, con el poder que tiene el maligno, bendito sea Dios. Es cierto que tiene un poder, pero es limitado, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo regula, bendito sea Dios. Dios le baja la temperatura al enemigo para que no actúe, bendito sea Dios, en contra de su pueblo, en contra de usted. Pero si usted se porta mal, si usted anda, amados hermanos, a medias ahí, que quiere o no quiere, entonces viene Dios y le afloja un poquito al diablo para que lo preste, bendito sea Dios. Y usted empiece a sentir, bendito sea Señor, lo que es, lo que es, amados hermanos, o bendito sea Señor, estar apartado de Dios, bendito sea el que vive. Pero cuando vivimos, amados hermanos, por fe, cuando vivimos, amados hermanos, como Pablo dice, que por fe va a vivir el justo, vamos a depender en todo momento de Dios. Y aunque quien se levante, quien se levante, usted y yo, saldremos victoriosos, saldremos en victoria, aunque no tengamos comida en la nevera, aunque no tengamos dólares en la cartera, pero tenemos lo más grande, lo más poderoso que es el poder del Señor, el poder del Evangelio. Porque con este poder, usted puede ganarse multitud de almas para Cristo, y eso, amados hermanos, está haciendo tesoro grande allá en el cielo, que cuando lleguemos a disfrutar, hermanos, a llegar, a disfrutar del trabajo que usted ha hecho, a disfrutar del trabajo que hacemos acá en la tierra, bendito sea Dios. Por eso, amados hermanos, debemos meditar, bendito sea Dios, que es el propósito de Jesús, al llamarlos a sus caminos. Cuando la palabra del Señor, cuando Dios llama a alguien que venga a sus pies, a sus caminos, lo llama porque quiere hacer de esta vida algo especial. Quiere, amados hermanos, hacer de esta vida una mujer o un hombre, amados hermanos, que no le tenga miedo a nada, bendito sea Dios. Que si antes, bendito sea el Señor, dormía con la luz entendida, ahora, bendito sea el Señor, no le va a tener miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz que le alumbra se llama Jesús de Nazaret, ese poder está adentro, bendito sea Dios, de aquel que cree, de aquel que, amados hermanos, ama a Jesucristo, bendito sea Dios. Jesús le dijo a los discípulos, le doy poder, le dijo para que, sobre todo, mal espíritu, y aparte de eso, para que puedan sanar toda dolencia y toda enfermedad, bendito sea Dios. La iglesia tiene un potencial tan grande, amados hermanos, que lo vamos a hacer como en aquel día, bendito sea Dios, cuando el Señor le entregó los cinco talentos a cada uno de aquellos cinco hombres, bendito sea Dios, y unos pusieran a trabajar lo que Dios les dio. Otros, amados hermanos, entregaron cuentas, bendito sea el Señor, de lo que Dios les había dado, que el Señor les había dado. Pero hubo uno, amados hermanos, bendito sea Dios, que dice que tuvo miedo. Tuvo miedo, amados hermanos, maltratar lo que Dios les había dado, lo que el Señor les había dado, bendito sea Dios. Y lo escondió, escondió el talento que le había dado Dios, y le escondió el talento, amados hermanos, que el Señor había puesto en sus manos, bendito sea Dios. Usted sabe el talento que Dios ha puesto en sus manos. Usted sabe el potencial que Dios tiene en usted, bendito sea Dios. Muchas veces nos vemos tan insignificantes nosotros mismos, amados hermanos, que los menospreciamos nosotros mismos. Y decimos, no valemos nada, bendito sea Dios, solo está impuesto para estar sentado en una silla, no. El Señor no le ha llamado para que venga a perder el tiempo a una silla. El Señor le ha llamado porque quiere ser de usted un discípulo con poderes, un discípulo, amados hermanos, que tenga autoridad, bendito sea Dios, sobre los enfermos, sobre los demonios. Bendito sea el que vive en esta tarde, amados hermanos, el Señor los ha llamado, bendito sea Dios, para que hagamos cosas grandes en su obra, bendito sea Dios. Porque el Evangelio es el poder de Dios, por eso no debemos avergonzarlo, bendito sea Dios. Pero hoy en día tenemos, amados hermanos, vergüenza de decir que somos cristianos evangélicos. Muchas veces allá en la calle los evangelizan a nosotros mismos. Los entregan un tratado y les dicen, amigos, vengan, los invito a la iglesia, los dicen, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto ahora, amados hermanos? Porque el testimonio que estamos dando, amados hermanos, es que no somos verdaderos cristianos. Es que no tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Nos avergonzamos del Evangelio, nos avergonzamos de la Palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, Dios mata a que nos avergüence. Bendito sea Dios, cuando nosotros deberíamos, bendito sea el Señor, de ganar al mundo para Cristo. El mundo está ganando la iglesia, bendito sea Dios. Oh, amados hermanos, pero que Dios respenda a Satanás en esta noche, que te ha conocido la verdad, bendito sea Dios. Será libre, oh, bendito sea el Señor, y va a adorar a Dios, amados hermanos. Oh, a través de la Palabra, va a vivir su vida a través del Evangelio, bendito sea Dios. Muchas veces, amados hermanos, yo he visto gente, bendito sea Jesús, evangelizados. Dios, que son cristianos. Imagínense, que los evangelicen ustedes afuera. Y usted que predique en un altar. Usted que toque en un piano, que toque en una guitarra, en un bajo, bendito sea Dios. Y les salga evangelizando allá afuera. ¿Será que hay poder de Dios en esa vida? ¿Por qué, amados hermanos? Porque lo que nosotros mostramos, eso somos, bendito sea Dios. Pero si usted muestra que Cristo vive en usted, aquella persona va a venir a usted y le va a preguntar, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Verdad que usted es cristiano? Sí, a la hermana la va a decir, oh, usted es evangélica. ¿A qué iglesia va? ¿Por qué? Porque el testimonio tiene que hablar por nosotros. El testimonio, amados hermanos, bendito sea Dios. ¿Por qué? Por la manera de vestir, por la manera de caminar, por la manera de hablar, amados hermanos. Vamos a testificar que el poder del evangelio, amados hermanos, habita en el creyente, bendito sea Dios. Por eso los discípulos, amados hermanos, Dios les dio poder, bendito sea Dios. Para, amados hermanos, sobre los demonios, bendito sea Dios. Pero hoy en día, amados hermanos, la iglesia, bendito sea Dios. Alguien pasa allí, amados hermanos, haciéndose que brinque un poquito, bendito sea Dios. Y así lo que esté en demonio y todo el mundo no haya que hacer, bendito sea Dios. Muchos se quedan viendo allá atrás en vez de ponerse a orar, bendito sea Dios. Cuando alguien, amados hermanos, entra en guerra espiritual, sabe que tiene que ser la iglesia, empezar a orar, empezar a, amados hermanos, aclamar, bendito sea Dios. Y empezar a trabajar, a pelear contra el demonio, para que aquella vida sea libre, bendito sea Dios. Muchas veces, amados, nos quedamos de brazos cruzados viendo lo que está aconteciendo. Y el diablo se está burlando, bendito sea Dios. La iglesia no ha sido, amados hermanos, llamada para que sea pura de Satanás. No, la iglesia ha sido llamada para que tenga poder sobre el mismo diablo, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a Pedro, bendito sea Dios. Oh, bendito sea el Señor, y a ti te doy la llave, bendito sea Dios. Y el infierno prepararseá contra mi iglesia, le dijo, bendito sea Dios. Por eso, amados hermanos, ustedes y yo tenemos el poder de lo alto, bendito sea Dios. El poder divino del Señor está en nosotros. Oh, amados hermanos, pero muchas veces no vamos a demostrar, amados hermanos, el poder que está en nosotros. ¿Por qué? Porque hay pecado. Andamos sin pecado. Tenemos pecados ocultos, bendito sea Dios. Andamos, amados hermanos, caminando, bendito sea Dios, con un pie largo y otro corto, bendito sea Dios. Y así nos vamos a agradar a Dios. Así, amados hermanos, vamos a ser, amados hermanos, pura del enemigo, bendito sea Dios. Dios, Dios le dijo a los discípulos, los llamó a los doce, vengan para acá, vengan para acá todos. Ustedes tienen poder, ustedes tienen autoridad. Ustedes han sido llamados, les digo, para que se sigan burlando de ustedes, para que sean manipulados por estos espíritus. No, ustedes han sido llamados ahora, les digo, para que tengan poder, bendito sea Dios. Yo les doy poder, les digo a Jesús. Y ese poder esté en usted, amado hermano, amado hermano, bendito sea Dios. No se crea, bendito sea Dios, que usted no puede nada. Claro que sí. Pablo dijo, todo lo puede en Cristo, que me fortalece, bendito sea Dios. Y amados hermanos, y Pablo era un hombre igual que nosotros. Nada más que Pablo era un hombre obediente, sometido, temeroso de Dios. Ahora, ¿y nosotros qué está pasando? No tenemos temor de Dios. Ahora mentimos, amados hermanos, y predicando y mintiendo, bendito sea Dios. Ahora, amados hermanos, estamos cantando y pensando, amados hermanos, allá afuera. Amados hermanos, no se puede así, bendito sea Dios. Hay que entregarlos por completo a nuestro Dios, para que ese poder fluya, amados hermanos, en la iglesia. Porque usted sabe, amados hermanos, que usted tal vez no se da cuenta, pero son miles y miles, sino son millones de gente que nos ven, amados hermanos, a través de las cámaras, bendito sea Dios. Este timón está botando, tal vez no podemos llegar hasta allá, pero que, amados hermanos, con lo que la iglesia muestra a través de la cámara, amados hermanos, va a haber un pueblo que va a decir, hay remanente que todavía se guarda y se cuida para Dios. Así como abunda la maldad, así como abunda el desorden, también hay, bendito sea Dios, iglesia, hay remanente que todavía espera la venida de Cristo, bendito sea Dios. Amados hermanos, ese es lo que es el poder de Dios, creer, amados hermanos, creer, amados hermanos, que el que los haya amado va a cumplir su propósito en nosotros. Jesús le dio autoridad, amados hermanos, Jesús le da autoridad a nosotros, amados hermanos, sobre los demonios, ya lo dijimos. Sobre, amados hermanos, todos principados. Muchos duermen, amados hermanos, cuando el Salmo 91 ha abierto, pensando que eso les va a ayudar, amados hermanos, así es, esto no puede ser nada, lo que va a ser, amados hermanos, es el poder de Dios. Cuando ustedes y yo creemos, amados hermanos, los demonios van a huir, bendito sea Dios. Los demonios van a temblar, amados hermanos, y van a huir, bendito sea Dios, pero cuando vivimos una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Pero si estamos viviendo una vida apástica, bendito sea Dios, entre Camagüe y la otra ciudad de El Salvador, así, amados hermanos, lleguen más fácil, bendito sea Dios. Pero el verdadero cristiano se mantiene siempre, bendito sea Dios. En Marcos capítulo 3, 15, oiga lo que dice Jesús. Marcos capítulo 3, 15, dice la escritura. Del 13 vamos a leer. Después subió, dice, al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció, dice, a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así como llamó a los discípulos, amados hermanos, él ha llamado multitud de gente a su camino. Y no los llamó aquí, aquí Marcos nos dice que los llamó para contarles un cuento a bendito sea Dios o para tenerlos entretenidos. No los llamó, amados hermanos, para que vinieran bendito sea Dios a contar, bendito sea Dios, que de su vida pasada, bendito sea Dios. No, dice que los llamó a bendito sea Dios para enviarlos a dónde. Para enviarlos, dice, a predicar, a hablar la palabra, amados hermanos, anunciar el poder de este evangelio. Y no solo predicar Sino que a través de la predicación A través de la palabra Ellos también, amados hermanos Se iban a enfrentar en momentos difíciles Donde iban a venir endemoniados hacia ellos Y ellos tenían que tener El poder del cielo Tenían que tener, amados hermanos La unción del Espíritu Santo Para que cuando ellos pusieran las manos Sobre aquel endemoniado Aquel hombre quedara libre Aquella mujer quedara libre Aquel joven quedara libre Amados hermanos, de esa manera La iglesia ha sido convocada también A salir a la calle A predicar, bendito sea Dios Pero tiene que andar preparada Tiene que andar bien armada, bendito sea Dios Tiene que andar escudada, bendito sea Señor Porque afuera, amados hermanos Ahí hay toda clase de demonios, bendito sea Dios Que se van a enfrentar, bendito sea el que vive Es ahí cuando usted y yo tenemos que estar preparados Amados hermanos Tenemos que estar parados sobre la tierra Bendito sea Dios Porque va a aparecer alguien, amados hermanos Estamos endemoniados Queriendo avergonzarlos, bendito sea Dios Pero como usted y yo hemos creído en el poder de Dios Amados hermanos Vamos a poder en el nombre de Jesucristo, amados hermanos O hacer lo que Él nos ha mandado hacer Que el endemoniado sea libre, amados hermanos Que el sano sea, amados Que perdón, que el enfermo sea sanado Bendito sea Dios Y que el cautivo sea libre, bendito sea Dios Pero tenemos que, amados hermanos Bendito sea Dios Estar dispuestos Tenemos que estar dispuestos Jesús no les dijo ¿Ustedes quieren ir allá? Planifiquemos a ver qué día vamos Jesús no les dijo así Nosotros muchas veces solo somos plática Cuando vamos, cuando vamos Nunca accionamos Los quedamos en plato, bendito sea Dios Y el diablo si nos quiere tener entretenido ¿Cómo vamos a ver que la obra crezca? ¿Cómo vamos a ver que esta obra suba para el cielo? Bendito sea Dios Que crezca espiritualmente Amados hermanos Bendito sea Dios Tenemos que accionar Tenemos que tomar, amados hermanos Acción Jesús les dijo Bendito sea Dios Que van a ir a predicar Y van a sanar Y van a libertar Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque Él les había dado poder Y ese poder está en la iglesia El grande y poderoso Dios El Señor los da poder Amados hermanos Bendito sea Dios El Señor los envía a nosotros Hacer su obra Cada momento, amados hermanos La iglesia debe de tener esto en cuenta Bendito sea Dios Y aquí no es que solamente Vamos a cambiar de vida No es que solamente voy a dejar de ser A lo que era antes Y voy a ir a una iglesia Para hacer salvo No La salvación es gratuita Pero hay que trabajar para ella Hay que trabajar para ella ¿Por qué, amados hermanos? Porque en el cielo Los esperan galardotes Allá en el cielo Hay diferentes coronas Bendito sea Dios Hay coronas, amados hermanos Y qué vergüenza sería Que el Señor los llame allá A su presencia Bendito sea Dios Y no hayamos hecho nada por Él Que no hayamos hecho nada Amados hermanos Como para Satanás Si hacíamos mucho Para el diablo Hacíamos tanto, amados hermanos Que los depelábamos Todos los tres días Del fin de semana Y el único que íbamos Dando lástima Bendito sea Dios Y ahora para el Señor Amados hermanos No queremos apartar Ni toda una noche Para darle vigilia En el culto de vigilia Hacemos Imagínense, amados hermanos Donde hemos caído La iglesia Porque no me avergüenzo Dijo al apóstol Pablo Del Evangelio Porque es poder de Dios El Señor los va a fortalecer Si nos quedamos aquí Amados hermanos Toda la noche Y desamanecemos otro día El Señor los va a fortalecer Él fortalece Amados hermanos ¿Por qué? Porque Él es tan poderoso Amados hermanos Que cuando uno está aquí No siente el tiempo Cuando uno acuerda Ya este día Son las 7 A las 8 A las 9 Y ahora el culto Amados hermanos Y en la tarde No se va bendecido Ni sueño siente ¿Por qué? Porque el poder Amados hermanos De Dios es grande Bendito hacia el Señor Pero cuando andábamos En el mundo Amados hermanos Nos desvelábamos Todos los fines de semana Y el lunes No íbamos a trabajar Porque estábamos Todos aguados Todos hediondos Apestábamos A pecados A infierno Bendito hacia Dios Andábamos Amados hermanos Muchas veces Pidiendo prestados Para la semana Bendito hacia Dios Más en Cristo Amados hermanos Un dólar Que llegue a nuestra voz Es abundancia Bendito hacia Dios Se multiplica Amados hermanos ¿Por qué? Porque ahora Ya no vivimos nosotros Sino que Cristo vive En nosotros Bendito hacia Dios ¿Cuántos hablaban Al Señor En esta hora? Pablo no dijo Amados hermanos Que él no se avergonzaba De la gente Porque era peor Los mordecinos No Es que él tenía pruebas Él tenía pruebas Amados hermanos Para mostraros A nosotros Por qué Él lo decía Si no Usted que es lector De la Biblia Bendito hacia Dios Se da cuenta Usted que lee La Biblia Todos los días Se da cuenta Bendito hacia Dios Por la ley Solo cuando viene El culto Aleluya Por la bendición A leer aquí Amados hermanos Que no nos No encontramos Ni los versículos Ni los libros ¿Por qué Amados hermanos? Porque no leemos La Biblia No sabemos Dónde está Cada libro Bendito hacia Dios Cómo el poder De Dios Va a ser Efecto En nosotros Cómo el Evangelio Va a ser Efecto En la iglesia Si no nos Conocemos A él Para que Amados hermanos Para que el Evangelio Sea poder En nosotros Tenemos que Conocer El Evangelio Pero si no Lo conocemos Amados hermanos Bendito hacia Dios Este es más Que brinquemos Y saltemos Acá adelante Aleluya Hay que Conocerlo Hay que Conocer Para obtener Este poder Pablo Amados hermanos Él no se Avergonzaba Miedo Lo tenía Miedo Lo tenía La gente No se junten Con ese Pero que Que se junten Con eso Termina Creyente Bendito hacia Dios Y es que eso es lo que hace El poder de Dios Amados hermanos Convierte Convence Bendito hacia el Señor Ahí mismo en Marcos Capítulo 6 Versículo 7 Dice Marcos Dice Pues llamó a los doce Y comenzó A enviarlos De dos en dos Y les dio Actualidad Sobre Los Espíritus Inmundos Espíritus Inmundos Los empezó A enviar Después que le da El poder Después que los llama Los reúne Empieza Él Amados hermanos A enviarlos De dos en dos De dos en dos ¿Por qué Amados hermanos? Porque la misión De Jesucristo Es Fue y ha sido Salvar a la humanidad Salvar al hombre De pecado Salvar Amados hermanos Aquel Bendito sea Dios Que todavía No ha creído Bendito sea Dios Por eso Amados hermanos Le dio Dice Actualidad Sobre los Espíritus Inmundos Eso quiere decir Amados hermanos Que cuando Jesús Habló de esta manera Que le dio Poder Sobre los Espíritus Inmundos Quiere decir Amados hermanos Que hay otra clase De espíritus Que hay otra clase De espíritus Amados hermanos Bendito sea Dios Que no tienen nada Que ver Con esto En Apocalipsia Habla Amados hermanos Bendito sea Dios De siete espíritus De Jehová Esos son espíritus Amados hermanos Bendito sea Dios Que Dios Habla de una manera Amados hermanos Simbólica Refiriéndose A ángeles Bendito sea Dios Que Él envió Que Él envía Amados hermanos A la tierra Bendito sea Dios Pero el espíritu Inmundo Amados hermanos Es el que se mete en el hombre Le hace que vaya a fornicar Le hace que le paguen mal A su esposa Le hace que le paguen mal A su marido Amados hermanos El espíritu inmundo Viene Se le mete al joven Y le hace sentir Que Él es más grande Que los adultos Y que se mete a una pandilla Bendito sea Dios Y que use drogas Que hace Que use esto y lo otro Bendito sea Dios Son los espíritus Inmundos Y usted y yo Tenemos el poder Y la autoridad Para reprenderlos En el nombre de Jesús Porque no van a poder Hacer nada En contra de la iglesia No van a poder hacer nada Aunque se metan En nuestros hijos Amados hermanos La autoridad Que usted tiene Como padre Como madre En el nombre de Jesús Cristo Usted tiene que meterse En ayuno y oraciones Y pedirle Amados hermanos A Dios Que en el nombre de Jesús Todo demonio Se va por el poder De su palabra Y por la sangre Que fue derramada De la cruz del Calvario Me aseguro que ese muchacho Va a caer redondo En los pies de Cristo Pidiéndole perdón Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque no es el muchacho Sino que es el demonio El mundo Que ande en esa persona Bendito sea Dios A eso Amados hermanos Envió Jesús A sus discípulos De dos en dos La iglesia También tiene Esa misma autoridad Bendito sea el Señor Vamos a ir concluyendo En esta tarde Desde el último pasado Dios también nos da poder Para vencer ¿Cuánto creen? Dios nos ha dado poder Para vencer No nos ha dado poder Para retroceder El que retrocede Dice la palabra Que es cobarde Y los cobardes No le darán El reino de los cielos ¿Por qué? Porque esto es de valiente Porque dijo Amados hermanos Bendito sea el Señor Allá Bendito sea Dios Juan Amados hermanos Hablando Jesús Que desde que apareció Juan el Bautista Bendito sea del reino De los cielos Sufre Violencia Y que solo los valientes Van a poder arrebatar Ese reino Cuántos valientes Hay en esta noche En este lugar Bendito sea Dios El que sea valiente Va a estar Amados hermanos En buenas y en las malas Sirviendo al Señor Bendito sea Apocalipsis Capítulo 2 Bendito sea Jesús Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Capítulo 2 Versículo 26 Bendito Jesús Aleluya Amén Gloria a Jesucristo Amén Al que venciera Aleluya Oiga lo que le dice Jesucristo A esta iglesia Aleluya Le dice en el versículo 26 Al que venciere Y guardare Mis obras Hasta el fin Yo le daré Yo le daré Autoridad Sobre las naciones Versículo 27 Y la regirá Con vara De hierro Y serán Quebrantadas Como vaso De alfarero Como yo también La he recibido De mi Padre Oiga bien Jesucristo hablando De esta manera Aleluya Al que venciere Le dice Aleluya Al que venciere Amados hermanos Bendito sea Dios Aleluya Poderoso Y eso es lo que Eso es lo que va a costar Eso es lo que está costando En este tiempo Vencer Aleluya Vencer Amados hermanos Aleluya Porque en la carne Amados hermanos Si no la sometemos A la palabra de Dios Aleluya Si no la sometemos Amados hermanos A que busque del Señor En las madrugadas En las noches Amados hermanos Todos los que el diablo Los presente Le vamos a decir Bienvenido Lo vamos a recibir Con los brazos abiertos Aleluya Pero el que resistiere Todas esas tentaciones El que resistiere Todas las ofertas Del mundo Todo lo que Satanás Ofrece Ese Amados hermanos Se va a coronar En aquel día Y el Señor Le va a dar algo especial Allá en el cielo Bendito sea Dios El que pudiere vencer Amados hermanos Nosotros somos llamados Para vencer Digan esta tarde Yo he sido llamado Para vencer Confiéselo Confiéselo Que lo escuche el diablo Que lo escuche Satanás Que usted no ha sido llamado Para estar derrotado Usted ha sido llamado Para vencer En el nombre de Jesucristo ¿Por qué? Amados hermanos Porque la iglesia del Señor Tiene poderes Tiene actualidad De parte de Dios Amados hermanos La iglesia no tiene que ser Tintre de Satanás No Amados hermanos Parémoslo firme Bendito sea Dios No permitamos Que nada del mundo Que nada del diablo Amados hermanos Se meta en nuestras vidas En nuestras familias En la congregación Amados hermanos ¿Por qué? Porque esta obra Debemos cuidarla Porque es el tesoro Que Dios ha puesto En las manos Del pastor Y de todos nosotros Porque la formamos Bendito sea Dios Por eso tenemos El compromiso Como pueblo del Señor Amados hermanos De decir Como dijo el apóstol Pablo Porque no me avergüencho Del evangelio Porque es poder de Dios Amados hermanos Él dijo primeramente Al judío Amados hermanos Bendito sea Dios Pero en este día Yo puedo decir Que Dios me da poder Amados hermanos Sobre todas las razas Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque el Señor No hace sección de personas No importa la condición Que el hombre esté No importa Amados hermanos Por donde esté pasando La mujer El hombre Cristo le da la oportunidad Que tenga esa autoridad Que tenga ese poder Y que pueda Amados hermanos Llegar a la presencia En aquel día Cuando él venga A levantar a su iglesia Bendito sea Dios Debemos amados hermanos Confesar con nuestros labios Muchas veces Nos quedamos mudos Amados hermanos Bendito sea Dios Tenemos miedo De decir Que tenemos autoridad Del Señor Claro Yo le he hecho En razón Porque muchas veces Pues Andamos por un lado Y por otro lado Andamos Estamos en el culto Estamos pensando En el partido Cómo irá El que está jugando Estamos en la iglesia Estamos aquí Amados hermanos Pero estamos pensando Bendito sea Del programa favorito O que no se acabe El culto Para ver Que han posteado Que han posteado En Facebook Ese es el problema Amados hermanos Que hoy está Matando a la iglesia Que lo hemos entretenido Estamos entretenidos En las páginas sociales Amados hermanos Si cuando salimos Por esa puerta Nomás entramos Al carro Y al teléfono A ver que hay Bendito sea Dios Amados hermanos Que Dios Reprenda al diablo En la iglesia No puede ser juguete De Satanás No El Señor Ha dejado eso Para que usted lo use Con un propósito Amado hermanos De anunciar Que hay poder En el evangelio Bendito sea Dios Amados hermanos Nos permitamos Que el enemigo Use amados hermanos Estas páginas Para derrotar La iglesia Ahora se lo vamos a hablar De los jóvenes De los niños Amados hermanos Amanecemos aquí Yo sé que Este va a querer Seguir escuchando ¿Por qué amados hermanos? Porque ese es el problema No hay que avergonzarnos Del evangelio Tenemos autoridad Para decir a nuestros hijos No y no Este no se va a hacer Como usted quiere Este se va a hacer Como yo digo Bendito sea Dios No por ahora Para que el niño No esté llorando Le damos el teléfono Para que esté tranquilo ahí No amados hermanos Así como Se los va a presentar El mismo día Vamos a salir huyendo Vamos a dar al niño De la mano Corriendo todos Y el diablo detrás Imagínense No El evangelio El creyente El verdadero creyente Se va a parar firme En el nombre de Jesús Y va a pararse Amados hermanos Con la actualidad De parte de Dios Porque no tiene De que avergonzarse Porque no tiene De nada Amados hermanos Que esconder El bendito sea Dios Pero Amados hermanos El que venciere Todas estas tentaciones Dios le dará Una corona grande Y un nombre escrito Y una piedrecita Dice Amados hermanos Que solo él sabe El nombre Usted no se llama Como le pusieron Sabía eso Amén Amados hermanos Manos marcio No se llama Manos marcio El dios El dios El dios El dios Tiene su nombre Allá Manos José Ángel No se llama José Ángel Solo Dios Sabe como se llama Entonces Amados Esto lo debe De motivar De allá al cielo Para averiguar Cual es mi nombre Espiritual Cual es mi nombre Bendito sea Dios Ese es otro tema Que vamos a hablar Otra ocasión Porque amados hermanos Porque el poder de dios Habita en la iglesia Bendito sea Dios Que Dios bendiga Amados hermanos Las vidas Que están Estados escuchando Que Dios bendiga Amados hermanos En esta tarde A su iglesia Amados hermanos Que se ha hecho presente Dios bendiga A los que no han podido venir Pero que están viendo A través Amados hermanos Bendito sea Dios De la programación Este culto Amados hermanos Que yo sé que Dios También está bendiciendo Sus vidas Oremos al Señor En esta tarde Bendito sea Dios Yo sé que aquí hay una amiga Amados hermanos Que necesita urgentemente La salvación del Señor La iglesia intercede A favor de ella La iglesia empieza A clamarle al Señor Bendito sea Dios Por misericordia Bendito sea Dios Porque si Dios La ha traído esta tarde Este lugar No ha sido una casualidad No ha sido porque No tenía nada que hacer No Es que hay algo especial De parte de Dios Para su vida En esta tarde Le voy a hacer la invitación En esta hora ¿Usted quiere aceptar a Cristo En esta hora? Usted sabe de que Dios Usted lo necesita Urgentemente Usted sabe la necesidad Que tiene del Señor En su vida No se avergüence Del Evangelio El Evangelio Es el poder de Dios El Evangelio Va a cambiar su vida Va a cambiar Su familia Usted sabe la situación Usted conoce Bendito sea Dios A fondo Todo bendito sea Dios Lo que está pasando Pero Dios quiere ayudarle Dios le ofrece En vida eterna Y le ofrece Ayudarle En todos sus problemas En todas sus dificultades Quiere pasar Yo sé que el Señor Está tocando su corazón No se niegue a Él Pase en esta tarde Vamos a orar por ustedes Haga compromiso con Dios No con nosotros No se preocupe Por los que están aquí Bendito Somos igual que ustedes Un día si estábamos Y pasamos ¿Por qué? Porque el Señor Tocó nuestro corazón Así como le está tocando En esta tarde Él quiere darle la salvación Él conoce Bendito sea Dios Su vida ¿Quiere pasar adelante? Oramos por usted Bendito sea Dios Respetamos su decisión Usted sabe que La palabra ha sido predicada Es el hecho llamado Nosotros salimos De nuestra responsabilidad Dice la Escritura Que no No lo adueñemos Del día de mañana Porque no es de nosotros Ahora es la oportunidad Ahora ha sido la oportunidad Si no lo quiere Pues oramos al Señor Para que Dios le siga ayudando Que Dios le siga fortaleciendo Que Dios le siga dando oportunidad De venir a escuchar Palabras del Señor Padre Dios Que estás en los cielos Señor Gracias En esta tarde Dios mío Porque hemos Dios amado Padre eterno Escuchado su palabra Señor Muchas gracias Dios Padre Santo Mira la amiga Que está en este lugar En esta tarde Señor Padre Santo Usted conoce su vida Dios mío Sé que usted ha tocado Su corazón en esta hora Padre eterno Dios mío Santo Que lo que haya sentido En este día Señor Padre lo lleve con ella Señor amado Para que sea Dios mío Amado ella Señor eterno Recordándose Señor De su palabra Dios Muchas gracias Señor En esta tarde Padre celestial Venimos amado Dios Padre eterno Orando Señor Orando Señor amado Bendito Dios Padre Santo Bendito Dios Padre eterno Padre eterno Padre eterno Señor no tiene esperanza Señor no tiene esperanza Padre eterno Llega Señor amado Con tu poder Con tu gloria Padre amado Bendiciéndole Señor Amado En el nombre de Jesucristo Amado Dios Padre pedimos Padre eterno Por la esposa De mi hermano Abel Señor amado Usted sabe el rey Por donde viene el Señor Padre usted sabe En que condición Viene en este momento Por su hijo Dios Padre le pedimos Padre amado Que tu mano de amor De misericordia Les conduzca Señor amado Por ese camino Amado Dios Padre que puedan reunirse Señor amado En este lugar En el nombre de Jesucristo Para usted no hay nada Imposible Dios amado En el nombre poderoso De Jesús Gracias Dios amado En esta tarde Te damos gloria Honra y adoración Señor Por todo lo que usted Ha hecho Dios Amado En el nombre de Jesús Gracias Padre amado Bendito Dios Bien amados hermanos Se me ha comentado Pues que Cerremos este servicio Bendito sea Dios Así es de que Vamos a orar Para despedirnos Recordando hermanos Que el jueves Estamos acá A las siete y media Gracias Señor Invitemos un amigo Tráigamos un amigo Y llevémoslo Un hermano Aleluya Dejemos al amigo aquí Y llevémoslo Un hermano De acá Poderoso Dios Aleluya Trabajemos de esa manera Y vamos a ver que Dios Va a hacer algo especial Recuerden que también El sábado tenemos vigilia Bendito sea Dios No va a haber culto A las cinco de la tarde Sino que hasta las diez De la noche Gracias Anunciemos Anunciamos para la vigilia Vieron viendo señores Padre eterno Padre eterno Dígale grandemente Dios santo Guarda Los cuida Los protege Los dios En el hueco De tu mano Señor En el nombre de Jesucristo Bendiga Señor Los niños Los ancianos Bendiga Los jóvenes Amado Dios Todos Señor eterno En el nombre Poderoso de Jesús Gracias Señor En esta bendita Y gloriosa tarde Gracias Señor En el nombre de Jesús Dios le bendiga hermanos Dios le guarde Sigamos Hacia adelante